Según los resultados que arroja la evaluación hecha por Sid Gallo, el presidente obtiene un 64% de esta dicha evaluación, pero escuchemos lo que dicen los ciudadanos. Miramos ahí que salió una publicación de una encuesta, que por cierto lo califican muy bien al presidente. Si bien es cierto, se están haciendo esfuerzos por mejorar, pero falta mucho por hacer y nosotros decimos, el presidente tiene que buscar el diálogo con toda la sociedad civil para que haga consenso y pueda tener un criterio real de toda la problemática nacional, porque una sola persona no lo puede saber todo. Mire, la situación del país está, la delincuencia está tremendamente exagerada, hay crisis enorme con la delincuencia, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que analizarlo, ¿por qué se están dando cada problema social que se está viviendo y que cada día, como que son más fuertes las cosas? Se está arreciando más bien la criminalidad. Entonces, no es cierto, desde ese punto de vista, que militarizando una sociedad se va a mejorar, la verdad no es cierto. No se necesita militarizar el país para corregir los problemas de delincuencia que hay. Lo que se necesita es tratar los problemas de raíz, los problemas sociales, las consecuencias. ¿Por qué se están dando? El origen, pues. El origen de los problemas sociales, pues. ¿Por qué? Porque hay tanta inseguridad, ¿por qué mueren tanta gente, asaltan tanta gente? ¿Por qué hay desempleo? Lo principal es la falta de desempleo. Tenemos dudas porque hay que ver con quién se hizo esa encuesta. Porque es fácil, yo le puedo hacer una encuesta y voy a ser bien evaluado, depende con las personas que lo haga. Pero si yo me voy al mercado, personas que no me conocen, personas que no tengo mucho contacto, voy a hacer una encuesta, bueno, de repente las cosas van a ser diferentes. Pero, bueno, yo espero que las cosas se puedan mejorar. ¿Ya? Todavía está a tiempo, tiene un año, le faltan tres años todavía, ojalá está a tiempo de que se haga, se dé un diálogo con todos los sectores y poder elaborar un plan estratégico como enfrentar cada uno de los problemas que afectan a los hondureños. No, parece que él viviera en un país y el pueblo viviera en otro país, porque lo que reflejan esos resultados no tiene nada que ver con la situación que día a día vive el pueblo hondureño. Todos vivimos en una situación de crisis económica, los salarios no alcanzan, no hay empleo, la juventud no tiene oportunidades, vemos cada día cuánta gente tiene que emigrar del país a poner en peligro sus vidas, y sin embargo no vemos ninguna respuesta a toda esa problemática que se está dando. Pues viendo la situación esa, otros gobiernos que han habido no han ayudado, por lo menos él ha servido a la gente pobre, con el bono, con las casitas que le ha hecho a la gente pobre. Según los resultados evaluados, el presidente encabeza con un 64% y le sigue el ingeniero Salvador Nasralla con un 54%. Manuel Portillo, para Campus Televisión.